Pues voy a estar acompañando al DIF y a cualquier institución que me invite. La verdad es que le tengo mucho cariño por supuesto al DIF Estatal y mientras ellos me sigan invitando pues yo voy a seguir asistiendo a cada una de las entregas, eventos porque la verdad es una de las labores más bonitas que me ha tocado vivir. Le tengo mucho cariño y por supuesto que voy a seguir en contacto no solamente con la institución sino con toda la gente que podamos arropar y que podamos gestionar cada una de las necesidades que ya tengan que ellos tengan, perdón, así como diferentes instituciones, el Instituto de las Mujeres que también es de suma importancia. Pero pues ahora sí que como senadora pues ya estoy abierta a que cualquier institución ya sea pública o privada voy a poder asistir.